Es buena Chávez, Chávez, apunta Chávez, se rebota el señores, le queda Iván Manta, penal, sí, se lo comió clarísimo, sí, sí, no me vienes así, tiene razón Giannini Señoras y señores, hay penal para Banque Ojo que quedó dolorido Bertolo Señoras y señores, Chávez buscando el primero Casi 10 minutos, va el animal del área Este Chávez, mano a mano con Cacace Da la orden Giannini, a ver, va Chávez En 10 minutos señores Va Chávez, Cacace lo mira fijo Da la orden Giannini, va Cacace por el primero para atajarlo O Chávez, Chávez, afuera, afuera, afuera señores En 10 minutos por arriba la tiró Chávez Tenía algo de espía Cacace, viste, por eso lo dije antes Va Cacace por atajar su primer final, dije, en esta temporada Bueno, la tiró afuera, no hizo falta Muy por arriba señores, el partido sigue 0 a 0 Le pega muy de abajo Chávez Un tanto deficiente y muy de abajo Le sale muy arriba El arquero iba a ese lugar Cacace había adivinado No debe errar muchos penales en su carrera Chávez Este le pegó muy mal Y está en 0 a 0 Arriba viene Pereira No ha llegado a Pereira señores Mano de Toledo Mano de Toledo Sí Mano de Toledo ¿Va afuera? ¿Fa afuera? Bueno Lindo tiro libre para Almirante La vista de Brico es sensacional Vio la mano Yo de aquí no la observé Y vamos a ver si fue afuera adentro La mano de Toledo Sí, afuera Apenas, ¿eh? Apenas la arrosó, ¿no? ¿O es esta? Es esta No sé Era afuera igual Es peligroso Un hermoso tiro libre, señores Los 11 de Banfield Para defender Está Jiménez Bombazo de Jiménez Bombazo de Jiménez A Oliveira A ver, gran que le pega el arco ¡Gooooooool! ¡Gooooool! Y Almirante Sí, Almirante A los 13 minutos Lo hizo grande Tiro libre Al Almirante 1 a 0 Antes de los 18 ¿Qué dices? Sí, señor Golazo, ¿eh? Mucha barrera Los de Almirante Que no lo dejan ver A Boñola A Bolonia Y cuando la ve Está adentro Qué bien le pega a Jiménez Daba toda la sensación Que era gol, ¿eh? Pasó la barrera Se abrieron los de Almirante Bolonia no la puede ver Y Almirante Que no había llegado Pero que estaba ordenadito Está dando el batacazo En la cancha De Banfield Plena alegría En el banco visitante Después del golazo De Almirante, Juli Aquí está Nico Domingo La metió para Chávez, señores Cómo son las cosas, ¿no? Me miraste Cuando erró el penal Me miraste Dijiste A los 18 Antes de los 18 No, decilo Decilo ¿Qué tengo que hacer Para que me crean? ¿Me podés explicar Qué tengo que hacer Para que me crean? Yo te creía Aparte veía que Sí Pero lo de Jiménez se veía Vos lo viste también Que podía hacer gol Aguanta Sostiene El orgullo de Almirante Pero Banfield Se lo lleva por delante Viene Noguera Al área, señores Centro para Noguera Le quedó a Chávez El rebote Cacace Qué lío Qué lío La sacaron Mirá, no se puede creer En la línea Con la rodilla Pero cómo puede ser Pero cómo puede ser Pero ven que lo quisieron La sacaron Parecía de Cacace La pelota Y la pelota después Fue al arco Y la sacaron en la línea Es increíble Está embrujado El partido Hoy para Banfield Mira Almeida Hace aquí Y se ríe No puede creer Lo que están errando Observen Ahí está el remate Le queda Chávez Salcedo Cacace Un rebote Y de taco Como puede La saca Centurión De la línea Increíble Viene Noguera Para buscar en el área Señores Lo quiere empatar Banfield A ver Centro para Bianchi Arce Otro tiro de esquina La sacó Jiménez Se chocó con Basualdo Acomoda Walter Arbitti Lo quiere empatar El puntero Lo quiere empatar Banfield Por ahora Lo gana Almirante Un a cero Viene Bianchi Arce ¡Gol! 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 De la B Nacional Se lo llevó por delante Noguera Señores Empató Banfield Noguera Siempre Noguera Explotó el lencho Sola Lo merecía Apareció Banfield No con el fútbol Sino con la garra Y Noguera Y Noguera empata el partido Segundo gol de Noguera En el campeonato Le había marcado Villa San Carlos Llega a 45 puntos El líder del campeonato Chávez va por adentro Chávez va por adentro Centro muy pasado Rebote Le queda otra vez a Banfield La quiere Tagliapico Aparece Erbitti Erbitti va En el área Está bien Chiarce Centro pasado Le queda la pelota Pereira Gana Tagliapico Viene Prichoda Sigue Prichoda Le quedó a Prichoda Napudo Prichoda Recupera la pelota Banfield con Toledo Va Toledo La quiere Pereira Señores Por adentro se va ubicando Salcedo Está igual Prichoda También Se queda Noguera Centro de Nico Domingo Va Noguera Gol Gol De Bompi señores De Bompi señores Del líder Del puntero De Noguera Nacional Golazo Terrible cabezazo De Noguera El goleador De la noche Tarde De la tarde Noche Aquí en el Florencio Sola Noguera dice Que va a fila Ahora Da vuelta al partido Le gana al Almirante Casi se lleva Casi se lleva una victoria No se lleva nada El fervor El fervor El overol El piloto Se puso Banfield Se sacó el traje Y Almirante Que había hecho Todo para aguantar El partido No se lleva nada No se ve nada En la cancha Noguera Le da la victoria Al puntero Del campeonato La guanta Arbiti señores Se acaba el partido En la cancha De Bompi Está ganando El único líder Que tiene la B nacional Este campeonato Extraordinario Del fútbol Argentino Hemos pasado bien ¿Qué te parece? Un partidazo No para Almirante Que lo tenía casi ganado Y en el final Lo dio vuelta Noguera Y el orgullo Del equipo de Almirante Amarillo para Arbiti No tiene razón Janine se cansó Que pateo Que no pateo Que la toco Que tiene que estar Más atrás Correcto Janine Sí señor El primero en Banfield Bueno Arbiti que va Ese Toledo A ver Está Toledo Sigue Toledo La va sacando Ibarz La va sacando Ibarz Salida otra vez Para Banfield señores A ver Centro de área Pasado para Salcedo Ahora sí Salcedo Señoras y señores No va a entrar Paraguaso Se salva otra vez Almirante El buen fútbol De Banfield hoy Dejó de lado Con Centro y Centro Y con Noguera Y con esta de Salcedo Abajo Posta y afuera Salida en el fondo Señores Aguanta Nicolás Bertone La pierde ahora Recupera la pelota En el fondo Centro y la metió Para Canelo A ver que hace Canelo Ceballos Todavía no tocó la pelota La modificación que realizó En este encuentro En el segundo tiempo El chulo Pegaron una patada más Una bronca Bárbara se fue a Riboira Y Almeida lo festeca Como Maradona La clasificación Al mundial Te acordás Casi igual Bajo la lluvia El festejo De todo Banfield Que dejó Reitero El traje Y se puso el oberón El piloto Para ganar Con mucha más fuerza Que fútbol Que empurra Bárbara se fue